This is the previous, hey, it's Rapsus Cleo, el cancer vero Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo Esta canción me nace cuando sentimientos verdaderos flotan Ansío tu querer y desespero y he esperado tantos tiempos de tus labios un te quiero que Podría escribir los versos más tristes esta noche con mi letra Como dijo aquel gran poeta, la invito a bailar señora soledad sobre el planeta Y perdón si la piso, pero es que este corazón me aprieta Este no es otro tema más de desamor, esto es un testimonio De como un gigantesco amor se fue al demonio Es obvio que la amo y que ella me ama es obvio Pero por no poder estar juntos nos odio, nos odio yo Olí tu cuerpo al mirar tus fotografías Oí tu voz al leer lo que me escribías Viajé en el tiempo al escuchar esas canciones Que solíamos colocar cuando con tu piel bebes Disculpame la grosería, pero maldito sea el día En que la sensibilidad llegó a mi vida Me afecta todo, siento que me estoy volviendo loco El planeta está al revés y puedo hacer tan poco Ni mil canciones, basta pa' contrastar lo que analo Algo como que es ese el hambre, el racismo Besarnos de nuevo, suena tonto Pero no para un loco apasionado Enviado a este mundo por castigo De algún pecado pasado y yo Ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que pasa y viviendo Viendo, así voy creciendo, escribiendo, sintiendo la calma Mi alma sigue lloviendo Y ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre, entendiendo Diego sigue soñando, mi boli sigue escribiendo Y muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo Ya no tengo nada que perder, menos el tiempo Lo único que nunca me abandona es el tormento Lento, camino hacia ninguna parte Intentando recordar como olvidarte Y hambriento del amor y sediento de aprendizaje Todavía sé volar, más le temo al aterrizaje Esperando a que todo encaje de una vez por todas Que tu amor es como el mar y tus besos como las olas Camino a solas, sin tiempo Amante de las odas, de las partes más solas Del sentimiento, de las bodas de sangre Cuya sangre es la más pura Del amor al arte, y sobre todo la escritura Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo Parece ser que acumulé el dolor como un tesoro Pero ya me di cuenta de que el odio a nada lleva Y que todo llega, yo soy un pirata en tu hereda Vengo de la escuela, de los versos a capela Allá donde tristeza nos consuela Cuando el silencio me desvela Cuando pierdo otro trocito de mi corazón en guerra Cuando la tierra le pide pata al karma Se cierran mis acá y se abre mi alma Solo me calma el vivir entre papeles Cuando apenas tengo sitio en el reino de los infieles Ando, ando, ando y bebiendo Viendo, viendo lo que pasa y viviendo Viendo, así voy creciendo, escribiendo, sintiendo Toda calma mi alma sigue lloviendo Y ando, ando, ando y bebiendo Viendo, viendo lo que ocurre y entendiendo Viendo, sigue soñando, mi boli sigue escribiendo Y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo, y viviendo